La Lluvia Tengo miedo cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo, tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor no marches, me quedaré en silencio y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo, olvida lo que dije, amor te quiero. La Lluvia Te siento, adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero, aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero, aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. La Lluvia Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, y cuando me acaricias, se quema el fuego, aún es tan temprano, nos queda tiempo, amor no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia, cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo, tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor no marches, me quedaré en silencio y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño, la vida y las gentes se están vistiendo, y tú tienes que irte con todos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós mi amor soñado.